Tienes que prender tu micrófono para que se escuche en la... Está bien. Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación del libro Innovación Social y Diseño, que es una coedición entre diferentes instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, por la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestros presentadores, el doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás y el maestro Diego Alatorre Guzmán. Bienvenidos a la Unidad Coajimalpa de la UAM. Antes de empezar con la presentación del libro, me gustaría leer las semblanzas de nuestros dos invitados. El doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás es diseñador industrial egresado de la UNAM, maestro en ciencias con especialidad en diseño para la interacción por la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda, y doctor en filosofía con especialidad en experiencia de usuario por el Imperial College de London. Actualmente es coordinador del posgrado en diseño industrial en la UNAM y profesor del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, también en la UNAM. Ha publicado en conferencias internacionales como ICED y revistas indizadas como Design Stories. El maestro Diego Alatorre Guzmán estudió la maestría en diseño para la interacción en la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos, y la licenciatura en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en la UNAM. Desde 2014 es profesor de esta última institución donde explora el vínculo entre el diseño y la educación a través de proyectos didácticos, situados y divertidos, con énfasis en las dinámicas interpersonales alrededor de los productos, inspirados en las motivaciones de los participantes y en la búsqueda de interacciones que permitan emancipar el espíritu humano a partir del ejercicio creativo. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí y pues vamos a empezar. Entonces, me gustaría darle la palabra a Diego para ver que nos pudiera platicar un poco cómo surge la iniciativa de esta publicación, desde dónde nace, qué lo motiva. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación. Pues, en efecto, un poco el contexto desde donde nace este libro fue, yo creo que hace como cuatro años. A partir de... Juan Carlos yo lo conocí en Holanda, estudiamos la misma licenciatura, perdón, la misma maestría, aunque con algunos años de diferencia. Yo estaba haciendo la maestría cuando Juan Carlos estaba en el doctorado y pues creo que de ahí ya, desde entonces hubo una, digamos, una base sobre la cual empezamos a ubicarnos y trabajamos temas muy parecidos y luego nos encontramos de vuelta en la Ciudad de México trabajando en la UNAM y pues empezamos a colaborar de manera, digamos, no oficial. Y pues hubo sincronía en el tipo de temas que trabajamos y pues como en la búsqueda de formalizar la iniciativa de Juan Carlos que tuvo, ¿no? De empezar a compartir conmigo algunos de los textos que él estaba trabajando y darle sentido y coherencia, digamos, a la práctica de lo que habíamos aprendido, de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida profesional, pues empezamos a hablar acerca de la posibilidad de traducir toda esa inercia y todas esas ganas de colaborar en algo que tuviera un sustento material que permitiera, pues no sólo aterrizar las ideas que compartimos, sino también empezar a compartir y explorar hacia afuera la posibilidad de esta colaboración. Fue un proceso bastante orgánico en su comienzo, creo, si bien fue un proceso largo también porque eventualmente, digamos, a la mitad del proceso hubo un cambio de coordinación en el CIDI y eso, pues, entorpeció un poco el proceso de dictaminación. Digamos que en general la posibilidad, digamos, de encaminar la intención de los dos hacia una... hacia afuera, pues fue bastante positiva y tuvimos una muy buena respuesta de autores en todo el mundo, digo, sobre todo de habla hispana porque era, desde el principio esa fue una de las búsquedas que nos llevó a lograr esta colaboración que era la posibilidad de generar un libro en español que hablara de las experiencias del diseño y de la innovación social desde la perspectiva latinoamericana. Aunque al final también hubo tres portuguesas, bueno, dos portuguesas y una brasileña que le entraron también al proyecto y fue, digamos, muy reconfortante ver que, pues, llegaron manuscritos desde Bélgica, desde Colombia, de diferentes universidades en México y entonces, pues, así fue, empezamos a recopilar todos los manuscritos que eventualmente, pues, se los dimos a la Facultad de Arquitectura que fueron los encargados de todo el proceso de dictaminación y ahí sí hubo un poco de, digamos, fue un poco lento ese proceso y creo que uno de los aprendizajes que yo me llevo más significativos que es, pues, que al final de cuentas, hablando de innovación social, estamos, pues, requieren, son otros tiempos, son otro tipo de expectativas y la posibilidad de haber llegado hasta este momento y tener el libro ya en nuestras manos es bastante significativo porque, al final de cuentas, es el trabajo de muchas, muchas, muchas personas, ¿no? No solo, digamos, de los autores que, pues, que, digamos, por ahí comienza, pero al final de cuentas, entender que el proceso, digamos, para la generación de este libro, pues, depende también de la participación de los lectores, de los, de todo el personal de la, de la editorial de la Facultad de Arquitectura, de los alumnos que ayudaron a hacer, a ilustrar los capítulos, entonces, pues, remarcar, ¿no? Como el, como a través del diálogo y a través de la, digamos, del fortalecimiento de las relaciones, que es, digamos, algún de lo que tratan algunos de los capítulos en el libro, pues, cómo en esa, en ese ir y venir de ideas y se van construyendo cada vez ideas y conceptos y proyectos cada vez más concisos y cada vez más plurales que, pues, bien encaminados, pueden y tienen efectos sustanciales, ¿no? En este caso, pues, el libro parece ser que es el resultado del trabajo, sin embargo, pues, ahora yo lo veo como un medio, no como un resultado ya final, sino como un medio que ahora nos permite estar aquí en esta sala hablando de él y de todo el conocimiento que se encuentra ahí adentro. Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, has mencionado conceptos que son muy importantes, ¿no? como la colaboración, el poder aterrizar, compartir ideas, materializarlas, poderlas divulgar y sobre todo este énfasis en la perspectiva latinoamericana, ¿no? Como sí hay diversa bibliografía que habla sobre la innovación social, pero es poca la que se vincula al diseño y esa es una de las aportaciones. A mí me gustaría que Juan Carlos nos hablara de este y otros valores que tiene la publicación. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos aquí a la presentación a la UAM Unidad Guajimalpa. Bueno, yo voy a hablar de un factor que es importante, que es el trabajo colaborativo y que justamente a partir de la innovación social es un valor que nosotros estamos estimulando y que consideramos que es fundamental para el desarrollo del libro. La colaboración se ha dado en diferentes niveles. Primero, a nivel interuniversitario. Hay cuatro universidades que confiaron en el desarrollo de este proyecto y participan en la coedición. Es la UAM, la UACJ, la Ibero Puebla y la UAM Unidad Guajimalpa. Pero también un poco lo que mencionaba Diego, asociado a los participantes. Hay gente de Colombia, de Venezuela, de Portugal, de Brasil y de México. Y además de eso, el perfil no solamente es de diseño. Si bien es el hilo conductor, tenemos psicólogos, ingenieros, comunicólogos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales y creo que eso le da mucha riqueza al contenido y desarrollo de este libro. Ese sería el segundo nivel de colaboración, que no solamente es un discurso asociado a la práctica del diseño, sino que es una diversificación en relación a un tema que en este momento es la innovación social y el diseño. Evidentemente, el trabajo que realiza la Facultad de Arquitectura a través del área de diseño editorial es muy importante porque justamente a partir de ahí recibimos un proceso de dictaminación, le dimos seguimiento y bueno, hay un diseño gráfico que desarrolló todo esto y finalmente, que creo que también es fundamental, es la idea de generar este libro a partir de la colaboración. Es muy difícil, al menos desde mi perspectiva, entender la innovación social como una práctica individual. En este sentido, y creo que eso es algo que nos gustaría proponer en esta mesa y al mismo tiempo es algo que refleja el libro y es uno de los valores significativos es que establecemos un diálogo entre diferentes individuos y ese diálogo, como bien dice Diego, no se limita al libro porque justamente ahora ya es un medio para poderlo discutir con otras personas. Entonces, al mismo tiempo, creo que es un acto de solidaridad en términos de lo que nosotros hemos colaborado y es un punto también fundamental el hecho de hacer la publicación en español. En ese sentido, hay mucha publicación en inglés, pero en español hay muy poco y las problemáticas que nosotros vivimos en México son fuertemente sociales. Entonces, en ese sentido, creo que también otro valor sería cómo insertamos la práctica de la innovación social en un contexto nacional. Gracias, Juan Carlos. Bueno, algo que les queremos decir a los alumnos que nos acompañan es que al final de la presentación vamos a regalar dos libros. Entonces, lo que queremos es que sea una presentación pues bastante interactiva con ustedes, que expresen sus dudas, comentarios, etcétera. va a haber una pequeña dinámica al final para poder regalar los dos libros. Entonces, bueno, para que pongan atención, bueno, no es cierto, no es sólo para que pongan atención, sino justamente para ver, motivar el interés sobre la publicación. Bueno, independientemente de eso, el libro está en la librería para que después también les digan a sus compañeros y evidentemente tiene el precio UAM, es decir, está con bastante descuento para toda la comunidad de la universidad. Bueno, una vez hecho el aviso, a mí me gustaría también enfatizar esta cuestión de el contenido de la publicación, dado que ustedes dos son los compiladores y los que nos llevaron por todo el camino para que la publicación saliera a la luz. Me parece muy interesante también escuchar si nos pudieran platicar sobre el contenido del libro, los capítulos, las aportaciones, la riqueza de la misma publicación. Gracias. Diego. Pues, yo voy a hacer un pequeño recuento, no voy a abundar mucho en los capítulos, pero creo que parte, bueno, ya lo mencionó Juan Carlos, es la diversidad de cada uno de los temas y cómo son abordados desde diferentes perspectivas, desde diferentes marcos, en la búsqueda también de diferentes objetivos. A mí me llama la atención, digamos, voy a hablar un poco desde la escala, creo que hay ejemplos muy interesantes que marcan el diseño para la innovación social como una práctica, como una práctica, digamos, muy personal, vinculada al ser humano, entendiéndolo como una persona completamente emocional, vinculada al contexto a partir de lazos interpersonales que generan relaciones que eventualmente permean y generan cultura. Y esto lo abordan, por ejemplo, Pablo Calderón desde el proceso que él hizo en su tesis de doctorado mientras estudió en Bélgica y apela a la imaginación como una capacidad que, pues digamos, es fundamental en los diseñadores, pero que parece ser que se está perdiendo afuera. Entonces, como la importancia de reconectarnos y de ser optimistas y ser capaces de pensar que existen otros mundos y es uno de los aprendizajes que creo que son fundamentales para cualquier diseñador que quiere atreverse a innovar en términos sociales. La posibilidad de la esperanza y que esa comienza por adentro. Entonces, entender la innovación social desde un punto de vista digamos, muy interno. Creo que es la primera escala que me gustaría mencionar. Y luego, esto cómo empieza a permear hacia afuera en términos de que, bueno, para que podamos cambiar el mundo tenemos primero que cambiar las relaciones con las personas con las que nos rodeamos. Entonces, esto empieza a generar una cultura de la colaboración que se ve expresado también en diferentes capítulos y que apelan a la búsqueda de nuevas maneras de relacionarnos con las personas, con nuestro, lo que previamente se le conocía como el usuario o el cliente, pues ahí incluso requiere nuevas palabras para referirnos a las personas con las que trabajamos. Y bueno, esto eventualmente empieza, digamos, como diseñadores tenemos la tendencia a aterrizar estas ideas en objetos. Entonces, también, particularmente el capítulo que yo escribí, pero también se ve presente en otros capítulos, es la importancia de los objetos dentro del proceso de diseño industrial, perdón, de la innovación social, porque parece ser que, digamos, que con buenas intenciones podemos cambiar el mundo y no es así. Digo, son fundamentales, pero traducir esas intenciones y traducir el diálogo y traducir la colaboración en objetos, como decía, ahorita el libro es un objeto y parece ser que era el objetivo de nuestra práctica y no, es un medio a través del cual podemos empezar a generar dinámicas mucho más significativas, mucho más enriquecedoras, pero que también fácilmente reproducibles, porque, digamos, la conversación que tuvimos Juan Carlos y yo cuando decidimos empezar este proyecto, pues, se fortaleció en el momento que logramos aterrizar esa conversación en un correo electrónico que pudimos eventualmente compartir con más personas. Entonces, la, y digo, ahí no innovamos mucho, el correo electrónico ya existía, pero utilizamos las herramientas que existen y los instrumentos a final de cuentas son herramientas a través de las cuales podemos darle mayor resonancia a las intenciones que se generan dentro de los círculos que ya tienen, digamos, el chip de la innovación social. Entonces, ahí estamos hablando ya de otro tipo de escala que permite la reproducción y la difusión de manera tangible, que aterriza las palabras y las buenas intenciones y la colaboración en algo que puede ser, digamos, distribuido por internet o compartido en espacios como estos y eventualmente también, pues, nos gusta teorizar y nos gusta reflexionar acerca del impacto de nuestras acciones. Entonces, también hay una serie de capítulos que hablan acerca del marco, digamos, cómo entender esto en términos históricos, en términos metodológicos, porque la misma práctica del diseño va cambiando, ¿no? Entonces, si bien no contradecimos o casi nadie contradice, nos contradecimos entre nosotros, sí estamos agregando nuevas maneras de entender la práctica del diseño, que no es hacer obsoleta la manera tradicional, digamos, que está enfocada en el producto, sino más bien entender que la capacidad de traducir en objetos, pues, es algo que tiene una parte fundamental dentro del proceso productivo, pero que entender la innovación social o la pertenencia social de los objetos es algo que requiere nuevos marcos metodológicos y nuevos modelos de pensamiento para poder, digamos, reconciliar toda la escuela tradicional del diseño que, pues, estuvo centrada en los objetos hasta el siglo pasado y que ahora, pues, a muchos nos parece incompleta, requerimos o estamos encontrando nuevos nichos desde donde podemos hacer nuestra práctica creativa algo satisfactorio no sólo para nosotros, sino para públicos cada vez más extensos. Muchas gracias, Diego. ¿Algo que quieras agregar, Juan? Sí, de manera breve, el libro está organizado en tres secciones. La primera aborda estos temas teóricos, herramientas y métodos que se han sugerido a partir de diferentes autores, por ejemplo, el primer capítulo es de el doctor Humberto Valdivieso, él es de Venezuela y justamente tiene el tema de la cacería, se llama lectura, cacería y diálogo y una de las ideas interesantes que él propone es cómo nosotros los diseñadores ya no tenemos que esperar que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino desarrollar habilidades para identificar esas problemáticas que son relevantes para mi comunidad. El segundo capítulo es de Renata Porto y Rita Azoreira y Ana Tudimchum. Es de Brasil, bueno, la primera autora es brasileña y las otras dos son de Portugal y aquí una de las cosas que me parece que son muy interesantes es cómo la política impacta la práctica de la innovación social. Muchas veces no nos damos cuenta de que decisiones políticas impactan directamente la práctica del diseño y ella aborda un caso en donde lo demuestra de manera más clara y bueno, eso en términos generales sería la parte de la introducción, la primera sección del libro. La segunda sección son casos prácticos en ese sentido bueno, hay un caso práctico de la doctora probablemente ya pueda adondar un poco más pero presentan ejemplos de cómo a partir de problemáticas relevantes se desarrollaron casos y soluciones asociadas a esas problemáticas. Y la tercera sección es un poco explora la prospectiva de la práctica de la innovación social. Una vez que estamos consolidando esta idea ¿hacia dónde va? En términos generales esa es la estructura que planteamos y es el desarrollo general del libro. Ahora, un punto fundamental que aquí me gustaría señalar es que la práctica de la innovación social no es para que nosotros estemos esperando tenemos que ser proactivos básicamente y tenemos que salir de nuestra zona de confort. Durante mucho tiempo nosotros en la práctica del diseño pues básicamente nos decían qué hacer pero si queremos innovar en términos sociales tenemos que insertarnos con otras comunidades y tenemos que trabajar en términos de interdisciplina multidisciplina y creo que eso es una de las cosas que tiene este libro un factor importante que veamos que el mundo del diseño lo podemos pensar desde otras perspectivas y que si nosotros estamos interesados en integrarnos a esas perspectivas tenemos que ser proactivos porque muchas veces yo me quedo en la tarea de diseño que me deja la empresa o me deja el profesor y simple y sencillamente la completo. Creo que ahí estás tocando un tema muy interesante que es también cómo esto se reproduce a través de los procesos de aprendizaje y enseñanza porque si bien tratándose la enseñanza de un proceso social pues también es capaz de ser innovada entonces también hay un capítulo que aborda esto desde la visión académica para profesores que quieran refrescar su práctica profesional también existen pues algunas pautas que permiten porque al final de cuentas el diseño cambia la conducta de las personas al igual que la educación entonces entender también cómo esto se reproduce dentro de los salones de clases es algo muy importante porque no podemos innovar socialmente si seguimos practicando los mismos métodos tradicionales de enseñanza. Sí, así es. Bueno, respecto de lo que comentaba Juan de a mí cuando recibí digamos la convocatoria para poder participar con esta publicación en realidad yo estaba junto con una alumna del posgrado ella estaba terminando su caso de investigación para titularse y digamos el problema social que aborda el capítulo el caso que nosotros hicimos es tiene la problemática de cómo cocinan las personas ciegas es decir cómo una persona ciega puede interactuar en un espacio como la cocina en la preparación de sus propios alimentos o los de su familia y Iris tomó esa problemática para hacer su investigación en el posgrado y algo que fue muy interesante es bueno siguiendo como el modelo de la innovación social y de la investigación acción participativa lo que ella hizo fue desarrollar toda la investigación etnográfica tanto en México y hacer un estudio comparado en Brasil entonces fuimos desarroll bueno fuimos porque a mí me tocó ser su directora de tesis en el posgrado y entonces se fue desarrollando como todo este proceso de investigación y colaboración con los usuarios ciegos se hicieron muchas muchas entrevistas a profundidad muchos estudios de observación etnográfica hasta que al final lo que se plantea es todo un modelo de rediseño digamos de una cocina justamente con las digamos innovando en el sistema digamos en el sistema cocina preparación de alimentos lo cual Iris de origen es arquitecta entonces ella tenía primero como una idea de cómo rediseñar el espacio de la cocina para que una persona ciega pueda preparar sus alimentos porque ahí existen digamos como ciertas limitaciones incluso sociales de que pues que no se acerquen a la cocina porque se pueden quemar porque se pueden cortar etcétera en una situación de dependencia de que otras personas les preparen sus alimentos entonces el estudio fue muy interesante al final después de desarrollar toda la investigación se propuso todo el sistema de solución es decir desde el rediseño del espacio de la cocina el rediseño de la estufa una propuesta incluso para los utensilios y todos los accesorios de la cocina una de las características era que fuera a bajo costo por ejemplo que toda la solución pudiera ser instrumentada por nuestros por nuestras personas con discapacidad en México es decir que no este modelo de cocina venga digamos configurado desde una institución o desde una empresa o desde una marca que venda la cocina super cara sino que sean este tipo de diseño que incluso al participar las personas en el rediseño del sistema pueden ser soluciones incluso muy al alcance de las personas que tienen la necesidad entonces algo que es muy interesante en estos procesos de innovación social y diseño pues es algo que actualmente se ve mucho en los procesos de diseño no desde la investigación cómo se define la problemática no a partir de la mirada del diseñador sino a partir también de esa mirada de la gente no es decir cuáles son los problemas socialmente relevantes no porque el diseñador lo diga sino porque las propias personas son las que los articulan y así se va desarrollando como todo el proceso de innovación y diseño hasta materializar una solución que todo el tiempo se configura de forma colaborativa entonces ese fue uno de los casos que tiene el libro particularmente en el que participamos Siris y yo y bueno ojalá les llame la atención leer todos los demás capítulos ¿no? estaría bien bueno pues no sé si quieren que hablan así yo bueno lo que quería decir perdón pero la idea es la idea es porque justamente tiene mucho que ver porque justamente tiene mucho que ver con lo que abordamos en el curso ¿no? esta parte social que hoy necesita ver y de la que necesita ocuparse el diseño es fundamental y sobre todo si estamos hablando desde la innovación social entonces yo lo que quisiera es hacerles la petición de que hablaran un poco más del contenido del libro pero desde esta perspectiva de los problemas contemporáneos nosotros hemos estado viendo desde una parte histórica también de cómo nace el diseño abordamos sobre todo una de estas una de las escuelas más importantes que dio origen al modo en que hoy se enseña el diseño que es la Bauhaus y bueno hablábamos de cómo en la primera etapa cuando Walter Gropius cómo él con todo este background que traía de haber participado en la primera guerra mundial y demás pues tenía unos ideales sociales con los que quería alcanzar a través de esta escuela entonces cómo se dio esta estructura de la misma escuela de su enseñanza todos estos ideales que tenían cómo los estudiantes participaban en muchas cosas y analizaban otras en fin que hemos estado en esa parte digamos histórica y por otra parte en una visión un poco más contemporánea sobre lo que les mencionaba hace rato en la sala de profesores sobre esta exposición y libro que fue también una publicación de diseño para el otro 90% de cómo realmente los diseñadores como se ha venido dando el diseño en la modernidad nos hemos abocado a trabajar como lo decías hace un momento dentro de las empresas desarrollando proyectos que las mismas industrias requieren y piden al diseñador sin embargo el papel del diseñador es mucho más amplio sus capacidades sus habilidades sus conocimientos pueden dar mucho más allá que lo que ha dado principalmente hasta ahora y eso lo demostró en el análisis y la reflexión que hicimos en torno a todo este tema de diseño para el otro 90% entonces bueno todo esto era justo por la petición eso de hablar del contenido del libro desde esa relación que tendría con los problemas contemporáneos del diseño y luego esta parte que también me interesó mucho que creo que comentabas tú Diego sobre esta visión latinoamericana porque yo creo que si bien a nivel mundial esta visión social del diseño es urgente en nuestro contexto latinoamericano lo es mucho más por lo que estamos viviendo entonces si me interesa también mucho esa parte y déjame ver por aquí tenía otra cosa sobre los distintos perfiles también se me hace muy interesante que hayan invitado y muy importante que hayan invitado colegas que no sean nada más de diseño que no sean de arquitectura pero si entendí bien también de otras áreas como psicología sociología no sé entonces también eso se me hace muy rico del libro yo creo que es muy importante también que a lo mejor ampliaran por ahí el comentario y ya nada más muchas gracias gracias doña que la temática es fundamental porque hay muchos problemas sociales que existen en nuestro país pobreza violencia que esos podrían ser temas comunes que nosotros tenemos pero también un reto de innovación social sería la educación cómo podemos innovar para generar bienestar tanto en los profesores como en los estudiantes entonces en ese sentido yo creo que nos podemos hacer una pregunta que Margolin creo que la sugiere muy bien Víctor Margolin él dice la práctica del diseño va a seguir viendo cómo otras disciplinas resuelven esos problemas o nosotros como diseñadores queremos realmente insertarnos en esa realidad y menciono esto porque la innovación social puede ser un movimiento que no necesariamente necesita o requiera los diseñadores tenemos habilidades propias que pueden beneficiar la práctica de la innovación social pero nosotros tenemos que decir decidir insertarnos entonces en ese sentido tanto en México como en América Latina pues hay muchos retos que creo que son fundamentales para el desarrollo de nuestros países de nuestra sociedad de nuestra cultura y a partir de eso también tenemos que reflexionar si yo como diseñador quiero hacer algo respecto a lo que yo estoy bueno a los intereses y valores que busco como practicante del diseño en ese mismo sentido bueno está este tema de la diversidad del diseño hay muchos tipos de diseño podríamos decir diseño central en el usuario diseño colaborativo participativo y creo que es fundamental que nosotros como diseñadores conozcamos todas estas perspectivas y a partir de eso puede ser benéfico por dos razones al menos primero yo puedo decidir para el proyecto en el que estoy trabajando cuál sería el mejor enfoque y segundo me va a ayudar a mí a desarrollar habilidades que son únicas de cada proceso por ejemplo hace algunas semanas veía un mensaje que decía si queremos innovar socialmente tenemos que aprender de los procesos de diseño orientados a la industria yo no estoy completamente de acuerdo en eso porque cada proceso de diseño tiene métodos y herramientas particulares por ejemplo en este caso una de las herramientas o habilidades que los diseñadores y las personas involucradas en la práctica de la innovación social es decidir qué es lo que quiere abordar es decir identificar una problemática y a partir de esa problemática irla sintetizando y entonces enmarcarla como una tarea de diseño y entonces ahora sí generar una propuesta lo cual no siempre se da en otros enfoques de diseño esa sería mi participación respecto a la pregunta yo quisiera primero comenzar diciendo que creo que el diseño siempre es social y tal vez es lo social lo que ha ido cambiando a lo largo de la historia y mencionabas acerca de la Bauhaus y tal vez me remontaría un poquito antes cuando el inicio del diseño estaba centrado sobre todo en un refinamiento estético en cuya época pues generalmente el digamos el interlocutor de los diseñadores o el cliente era una élite que estaba dispuesta a pagar un sobreprecio por artículos más bonitos y como desde entonces ha habido una sucesión de cambios y ahí pues digamos el diseñador estaba pensando en su público en su sociedad en donde estaba enfocada en personas con mucho dinero tal vez y eso fue justo en la Bauhaus alrededor en el periodo de entreguerras en donde se generó esta visión tal vez un poco más cercana a la nuestra del diseño con una visión también social que buscaba la reducción de costos para poder vender productos producidos en escalas industriales a públicos cada vez mayores y centrado sobre todo en un refinamiento productivo es el aspecto productivo en el que se enfocan para reducir costos y eventualmente bueno pues hay un cambio que cambia la atención hacia lo funcional o a lo ergonómico mucho más centrado en el individuo tal vez pero a raíz de eso se genera el movimiento del diseño universal que es centrado en el individuo pero a partir de una visión digamos antropométrica de que la mayor cantidad de gente pueda utilizarlo y como eso ha ido cambiando ahorita hacia un enfoque en la interacción y en las experiencias otra vez centrándonos en el individuo y creo que a lo que queremos llegar nosotros o este libro lo que muestra es que todos esos aspectos que toda esa evolución por la que ha pasado el diseño está presente también en la innovación social sin embargo el tipo de problemáticas a las que nos enfocamos pues no se centran tanto en el digamos en los problemas previos sino ahorita entendemos lo social como algo en donde tenemos la capacidad de incidir porque vivimos en un en un contexto bastante distinto al europeo y creo que hay un poco para retomar lo que preguntabas acerca de la perspectiva particular que tenemos en latinoamérica primero voy a remarcar un poco la importancia de esta visión y en europa y creo que ya lo que digamos parte de lo que a mí me ha ayudado por lo menos a poder aplicar varias de las ideas que aprendí durante la maestría en México tiene que ver con un enfoque en lo analítico en lo cognitivo en la capacidad de entender a partir de modelos y de procedimientos muy específicos el contexto entonces poder entenderlo y eso es algo que creo que hacen muy bien en general toda la escuela europea de diseño sin embargo en el momento que nos trasladamos a contextos latinoamericanos que son altamente caóticos y con niveles de incertidumbre gigantescos los europeos ya no saben qué hacer y creo que es ahí donde podemos nosotros que estamos acostumbrados a este caos y a este contexto poder retomar algunas de esas teorías reentenderlas desde la visión latinoamericana que está pues vinculada a todo el bagaje histórico precolombino y colonial mucho pero que también ahora está intentando decolonializarse y reentendernos desde lo que somos y cómo esta capacidad de influir en el caos nos permite también atacar los problemas perversos que son los que se nos presentan actualmente como los que mencionaba Juan Carlos la violencia la educación la desnutrición la obesidad la ceguera que son problemas que tenemos que atacar desde otra perspectiva no desde esta visión digamos clásica del investigador que observa desde afuera y que intenta entender la realidad como si pudiera ser objetivable y más bien asumirnos dentro de un proceso de investigación y acción en donde a través de nuestra práctica podemos incidir y como esto nos requiere a huevo perdón por la palabra pues reentender las relaciones humanas y trabajar desde la diversidad trabajar desde la multidisciplina trabajar desde otras prácticas que digo los sociólogos y los antropólogos y ya lo llevan haciendo desde hace rato pero apenas en diseño industrial estamos empezando a poder pues digamos darnos la libertad de despegarnos un poquito de nuestra fascinación por los objetos y más bien entender los objetos como medios a través de los cuales podemos generar otro tipo de relaciones bueno yo nada más voy a responder la segunda pregunta de Deyanira asociada a los diferentes perfiles voy a hablar de manera rápida por ejemplo hay una doctora en educación una licenciada en psicología un licenciado en letras comunicóloga ingeniero industrial o sea son perfiles a los que generalmente no nos hemos acercado pero que tenemos puntos de coincidencia entonces en ese sentido creo que esa es una de las riquezas del libro que abordamos el tema de la innovación social el diseño desde esta perspectiva multidisciplinaria pero al mismo tiempo es yo pensaría que es una propuesta en donde el diseño o la práctica del diseño se puede insertar en este concepto más grande que es la innovación social y en donde ya podemos establecer un diálogo de manera más directa con otras disciplinas porque justamente esa es una de las apuestas de este libro Sí, a mí algo que también me gustaría enfatizar y ahorita que están los alumnos de la unidad Coajimalpa de la licenciatura en diseño es que no sé si bueno creo que si van a coincidir tanto Diego como Juan Carlos pero por ejemplo no hay innovación sin investigación es decir la innovación es producto de los procesos de investigación y en este sentido la cuestión de la innovación social tiene que ver en cómo investigamos con las personas no es la persona lejana al proceso de diseño y de innovación sino la persona junto con el diseñador trabajando la problemática construyendo el escenario posible el escenario futuro y sobre todo recuperando todos los conocimientos que tienen las personas y digamos se enfatiza un poco bueno se enfatiza mucho en los procesos de innovación social el papel del diseñador como articulador y la función del diseño como puente de conexión entre los problemas sociales y la interacción multidisciplinaria con otras áreas digamos eso es lo que para mí sería muy importante compartirles a nuestros alumnos porque bueno creo que es el proceso natural que seguimos un poco en Coajimalpa y por eso hacemos tanto énfasis en los procesos de investigación con ustedes en relación con el diseño y bueno no sé si quieran que pasemos a quieren agregar algo más pasamos a preguntas con los alumnos bueno justamente la mayoría de los capítulos están contextualizados porque una de las virtudes de la innovación social es insertarse en la realidad de los individuos y eso requiere que desarrollemos habilidades como por ejemplo qué es lo que voy a observar qué es lo que voy a practicar o qué herramientas voy a generar para entender esa realidad finalmente bueno este libro yo creo que es un punto de partida para establecer una discusión yo tengo aquí algunas preguntas por ejemplo solo debemos desarrollar productos que estimulen el consumo o aquellos que defina la industria que hay de esas necesidades que tienen las personas pero que no representan un mercado tan grande y por lo tanto lucrativo entonces en este sentido el libro creo que es una provocación para cuestionarnos nuestra práctica y al mismo tiempo o como resultado de esto un medio de inspiración para que nos inspiremos y digamos ok esta es una realidad no es completa no representa todo lo que existe y yo puedo tomar una postura respecto a cuál es el tipo de diseño que yo quiero desarrollar entonces bueno ese sería el último comentario antes de que ustedes nos comiencen a hacer algunas preguntas o participaciones gracias bueno yo en base a lo que están diciendo de su libro creo que bueno relacionando todo aquí en el sistema de Coajimalpa como dice la señorita Gloria nos están enseñando en base al proceso natural del humano que es también algo que estamos viendo con la maestra de Yanira de cuál es el verdadero origen del diseño si desde la revolución industrial o desde antes porque el humano siempre ha diseñado y en base a eso relacionado con su libro creo que la innovación es algo que estamos haciendo evidente debido a que ya tenemos la capacidad para anotarlo cuando antes pues había innovación y simplemente se adaptaba a una sociedad a un tiempo y eso es algo que pues ahora tenemos la capacidad de incluso acelerarlo para mejorarlo también yo creo que por ejemplo lo que dijo Juan Carlos de esa pregunta nosotros vimos apenas algo que se llama el diseño para el otro 90% de que la mayoría de los diseñadores diseñan para un mercado que les va a dejar ganancias para la élite social para el 10% del mundo mientras que el otro 90% la gente pobre porque no se diseña para ellos para solucionar problemas y todo eso y no es que no haya dinero ahí porque hay muchas más personas simplemente es que se ignora porque no es tan fácil no es tan rentable no es tan práctico entonces pues yo creo que su libro es interesante lo de lo que es interdisciplinario también es algo padre aunque creo que cualquier persona sea diseñadora o no nos lo decía mucho Lucero que sea culta pues va a tener ese pragmatismo de diferentes puntos de vista para poder tomar una mejor decisión o muchas soluciones en lugar de solo una ante cualquier problemática pues sería prácticamente todo doctora ya está prendido o sea justo es que yo tengo ahí unos dilemas bastante intensos en la vida o sea y justo yo lo que he observado con todo este tema de la innovación social y el diseño social es que muchas personas nos hemos acercado y nos hemos reunido y creo que hay un tema bien complejo o sea muchas personas creo que ya tienen resuelta muchas situaciones por ejemplo a nivel técnico pero hay un problema que es bien grave que es el miedo hay un montón de gente que tiene un montón de miedo de implementar entonces hay una hay como una hay un miedo a la implementación o sea como que ya tienen todo resuelto ya han investigado pero justo no saben cómo crear comunidad y cómo hacer espacios colaborativos o sea más allá de las soluciones técnicas que tengas para un proyecto más allá de tus investigaciones y las aplicaciones hay como hay como un o así como una falta de te voy a te encourage así como vas no así porque o sea finalmente sí hay un montón de o sea se agradece profundamente todas las metodologías que se publican pero justo de repente a lo mejor esos espacios se vuelven muy rígidos ¿no? entonces al volverse tan rígidos la gente o sea la gente se vuelve como muy temerosa o sea la gente ya lo tiene carburado razonado resuelto pero no sabe cómo implementarlos hay como un freno ahí es un medio hace un miedo de arrancarse que justo no sé muy bien como cuál será cuál será el origen o cómo cómo enfrentarse a eso o sea un grupo de amigas tenemos un proyecto que se llama el salón de los tropiezos que justo es como que la gente vaya y cuente sus problemáticas desde el fracaso desde el miedo desde la vulnerabilidad para todas aquellas personas que quieren iniciar un proyecto y o sea eso o sea cómo te animas a arrancar cómo te animas a implementar sabes o sea más allá de toda esa estructura racional que ya hiciste como o sea sí no sé si me cachan a mí me gustaría elaborar un poco en lo que estás diciendo creo que es un tema súper complejo como todos los que hemos estado hablando ahorita yo sí creo que existe una digamos una presión sistémica para inmovilizar a través del miedo una campaña mediática y que digamos que se ve expresada en muchas cosas o sea sí existe una inseguridad y social en general pero también una aspiración a la perfección y creo que digamos voy a hablar de esta última porque es un poquito más sencilla y es la posibilidad de hacer las cosas imperfectas y darte cuenta que no tiene que estar perfecto para poder hacerlo y más bien que la perfección se va dando conforme lo vas haciendo y eso es una yo creo que de las búsquedas de los aprendizajes que te puede dejar este libro en términos más de esta primera escala de la que hablaba hace rato que tiene que ver con la posibilidad de atreverte a imaginar y creo que no sólo va por temas de la imaginación porque como tú dices bueno ya tienen una idea ya existe no sólo la idea sino incluso ciertas redes que pueden darle sustento a la idea entonces ya vas paso más adelantado bueno pues justo la posibilidad o sea lo que el diseño aporta a estos procesos es la visión experimental de poner a prueba y justo la visión del prototipo como una versión que no está terminada pero que a final de cuentas te permite experimentar pues parte de un proceso de investigación centrado en una hipótesis que es el prototipo básicamente y que es la puesta en práctica de ese prototipo de esa hipótesis en un contexto real como decía Juan Carlos en donde pues vas a encontrar nuevas visiones a esa digamos a esa hipótesis nuevas maneras de entender y es a través de la práctica porque justo son problemas tan complejos que si intentamos racionalizarlos y resolverlos en la cabeza va a ser imposible se tienen que se tienen que ir respondiendo las preguntas en la práctica y ahí no hay otra opción más que hacerlo sabiendo que la vas a cagar y que la vas a tener que volver a intentar no da ¿sabes? no es como como le hago ¿sabes? si tienen así catálogos gigantes de metodologías claro porque a la par tienes que darle de comer al hijo tienes que trabajar tienes que ir al súper no es como que estemos todo el tiempo así como el clásico el hombre como la da Vinci con todo el tiempo para explorar y dibujar y tenemos otro montón de cosas pendientes y en la cabeza hay problemas complejos pero aún así sobre todo apelando a ese caos el diseño es una de las disciplinas que justo permite trabajar con el caos integrarlo integrar ese caos a tu favor y no luchar contra él sino asumirlo como parte de un proceso en donde la única manera que tienes para salir del caos es jugando con él digo a mí se me hace muy interesante lo que bueno lo que comenta Sitziah porque yo creo que como diseñadores lo mejor que nos puede pasar es equivocarnos no si sé que nos da miedo porque confronta con esta imagen del diseñador que se supone que sabe que se supone que conoce los materiales que se supone que puede dibujar prefigurar manejar el software se supone que sabe todo eso ¿no? pero justamente coincido con la con el planteamiento de Diego yo siempre lo he visto así el propio diseño es una hipótesis es decir un problema complejo admite todas las posibles soluciones es decir todas las posibles hipótesis de diseño que puedan promover su solución lo que yo diría es que la parte esta de trabajar socialmente con la gente y con los participantes es que la hipótesis se vuelve colectiva ¿no? la hipótesis de solución se vuelve colectiva y entonces ya no es una construcción individual del diseñador desde su pedestal donde él mueve la varita mágica y dice este diseño va a ser así se va a configurar así pin, pin, pin como si fuera la cenicienta ¿no? cuando pone a los trastes a bailar hagan de cuenta ¿no? sino es ya es una construcción social es decir si la construcción del problema es social la propuesta de solución en tanto hipótesis es una hipótesis colectiva entonces yo lo que pensaría es si puede haber error y puede haber un miedo terrible digo yo lo he vivido durante todo el tiempo porque cuando yo me planteé trabajar con ciegos tenía yo la más pálida idea de lo que era eso ¿no? y entonces fue todo el tiempo empezar a acercarte a conversar con ellos aprender aprender con ellos y la que más ha salido enriquecida en este proceso he sido yo entonces creo también en algo que lo que comentaba Diego es si también es un cambio de paradigma en el que hacer del diseñador porque ya no es el diseñador que todo lo sabe porque se supone que para eso estudió sino es el diseñador que humildemente ¿no? se acerca con la gente y le dice órale pues vamos a abordar este problema y cómo le hacemos porque yo sé esto pero ustedes saben esto y cómo conjuntamos todos nuestros saberes para hacer una propuesta de solución mejor entonces pues yo creo que que bueno que tenemos miedo pero hay que vencerlo y digo hay que ver esos miedos de frente para darle y asumir que la respuesta digamos no tiene que ver de uno mismo necesariamente creo que apelando al diálogo y al trabajo colaborativo es fundamental porque entonces en el momento que compartes tus miedos con alguien más y ves que otra persona también tiene miedo hay una empatía ahí que genera una especie de complicidad a partir de la cual empiezas a tangibilizar tus ideas porque creo que otro de los miedos que existe y otro de los problemas de esta individualización es que estamos muy metidos dentro de nosotros mismos y entonces empezamos también porque a veces cuando empezamos creativos y empezamos a pensar en soluciones y empezamos a construir soluciones meramente en nuestra cabeza empezamos a no solo no empezamos a construir cimientos sino que empezamos a soñar ya en las pirámides y en las torres de los castillos que se nos imaginan y luego da hueva ponerte a picar piedra porque tú estás soñando en las banderitas que va a haber en la torre en la punta de los castillos cuando lo importante es empezar a generar bases sólidas y por eso yo hablaría de la importancia de la colaboración y de las redes ciudadanas porque es ahí esa es la base desde la cual es posible construir bueno en base a lo que me daría chance de darle la palabra a la maestra Brenda primero es que está gracias ahorita te regresamos el micrófono Guillermo ¿verdad? si yo quisiera que que esto que se está derivando es muy interesante que en algún momento se abra esta misma discusión y se vincule por ejemplo a docencia porque este mismo miedo y patrones que llevamos también se ve mucho en cómo incluso esto desde yo soy el profesor y yo les traigo el brief de diseño y este es el problema y este es ¿no? y cuando a veces eso cambia y las dinámicas son de repente bueno entre todos vamos a a ver cuál es el problema o yo no sé de este problema y entre todos vamos a hay incluso como parálisis y los alumnos también pues esto ha venido ¿no? hay un modelo desde Kinder nos dicen ¿no? cómo se deben de hacer las cosas y el profesor pues es el todopoderoso y él tiene el saber del universo y entonces creo que esto ha permeado muchísimo en donde incluso la parte de no nada más dirigir la clase porque ni siquiera es pensarlo así en dirigir la clase ya se trata de romper incluso con esos modelos ya no es dirigir la clase sino abrirse a otros modelos y es otra vez enfrentarse un poco a estos miedos en donde pues ya no estoy yo al frente de la clase sino todos construimos también ¿no? el problema el proyecto o lo que sea ¿no? pero ¿en qué momento es esta colaboración? es entre todos armamos pero que de todas formas debe de haber cierta guía ¿no? pero sí tiene que haber un punto en donde sueltas la batuta y entre todos se tiene que construir pero pues no es fácil ¿no? tenemos tanta trayectoria que creo que por eso también se da estos choques generacionales y el ¿no? alumno yo te explico yo te digo ¿cómo tú no sabes? ¿no? y creo que se basa en todo esto también ¿no? cómo dar una o cómo generar una innovación social desde el aula ¿no? Bueno ahí me gustaría retomar un poco la experiencia que tenemos Diego y yo en términos de una clase que es la innovación social en la UNAM pero justamente está asociado a esta esta claridad que debe de existir entre el profesor y el alumno y la relación que quieres generar porque a partir de eso tú puedes establecer las condiciones y esas condiciones están asociadas a la tarea para desarrollar habilidades en particular por ejemplo nosotros podemos decir el objetivo del diseño o vamos a presentar una problemática de diseño que es la estimulación del uso de la bicicleta y entonces automáticamente están implícitas condiciones de incertidumbre y ambigüedad y los estudiantes y nosotros tenemos que sobrepasar esas condicionantes y justamente a partir de ese escenario podemos desarrollar nuevas habilidades en la práctica del diseño y claramente nosotros sabemos que no va a haber una respuesta correcta o incorrecta y eso también desde el inicio lo aclaramos o sea yo no tengo la respuesta correcta tú tampoco pero acercándonos a la problemática podemos tratar de definir lo que desde nuestra realidad sería lo más acercado a resolver la problemática bueno pues volviendo a eso del tener miedo yo creo que también hay como un factor muy importante que es la personalidad de una persona porque hay muchas personas que son muy introvertidas tal vez que aunque tengan un buen reconocimiento y sepan que pueden hacerlo y así la simple desconfianza el miedo pues les impide hablar integrarse y hay veces que por ejemplo ustedes dicen que en su libro al momento de trabajar con otras personas pues ustedes se portaron por decirlo de algún modo buena onda e intentaron hacer el diálogo y de esa forma integrar a todos para poder conseguir un buen resultado pero muchas veces eso no se da ya sea en un aula en un trabajo está como ese punto de que hay veces que hay como que grupitos que se hablan más hay veces que personas que con problemas de inseguridad tal vez de introversión pues eso les impide los aleja más de acercarse y tal vez son personas con un buen de habilidades yo tengo muchos amigos que son súper talentosos pero muy inseguros y ustedes cómo abordarían eso realmente porque dice este Juan Carlos pues yo allá en AUNAM integro no hay buenas preguntas no hay buenas respuestas ni malas respuestas pero cómo le explicas eso a alguien que no no se presta para empezar a eso ¿me entiendes? para empezar ni siquiera al inicio de un diálogo a la participación a nada de eso porque sí muchos no tenemos miedo de equivocarnos pero muchos sí y pues bueno un factor muy importante es que en realidad la persona quiera trabajar con estos proyectos si él no quiere es válido y justamente a partir de eso es un punto de inicio ahora también hay que borrarnos un poco esta idea de los estereotipos introvertido extrovertido porque cada uno tiene sus propias habilidades y a partir de eso tú puedes participar en las diferentes etapas del proceso de diseño dependiendo de tus características entonces en ese sentido yo retomaría este tema de bueno en qué soy bueno yo y cómo lo voy a participar y cómo me voy a integrar en esta práctica pero más allá de eso es la motivación si yo realmente estoy motivado en trabajar esto voy a pues lidiar con mis miedos y justamente este libro creo que sugiere eso cómo nos salimos de nuestra zona de confort para ir y hablar con otra persona y automáticamente qué herramientas tengo que desarrollar para hacerlo y ahí yo ya me voy a dar cuenta que probablemente la enseñanza que tuve es adecuada o inadecuada pero también ahí como individuo yo puedo decidir qué es lo que quiero hacia dónde me quiero dirigir y yo diría no sólo hablar porque justo si bien el diálogo y el discurso son herramientas fundamentales como diseñadores tenemos la capacidad de convencer de otras maneras entonces cómo traduces por ejemplo si eres introvertido y no tienes te cuesta trabajo expresar tus ideas en público pues puedes convencer por medio de un prototipo entonces ya el prototipo habla por ti traducir y esa es la capacidad del diseño pasar de tus ideas a artefactos que permitan que tangibilicen las ideas entonces creo que en el momento que justo dejamos de confiar únicamente en el diálogo como una manera para colaborar y empezamos a tangibilizar ahí lo que el diseño busca es eso es la generación de valor de nuevos valores materiales o digamos cada vez más tangibles porque también hay una escala de tangibilidad entonces ya un dibujo ya expresa otras cosas y ya habla por sí mismo entonces pues eso como apelar a las diferentes habilidades y no confiar todo en el diálogo y en el discurso y en el debate como medios para la generación de valor sino también en el papel en el dibujo en el prototipo en la en el performance incluso porque también los objetos requieren que la gente los use y entonces no nada más es el objeto por sí mismo sino el objeto inserto dentro de un contexto social en donde a final de cuentas la evidencia de que producto A lo usaron mejor o más personas que producto B pues ahí con eso te convenzo no con un diálogo Sí, sí, sí pero por ejemplo lo que dice Juan Carlos nuevamente tal vez no este concepto introvertido o extrovertido pero simplemente muchas veces hay personas que tal vez tienen ganas de participar en algo un buen de ganas y tal vez como dices tú no son buenos al momento de expresar sus ideas o cualquier asunto entonces en esta situación por decirlo de algún modo esa persona tal vez por no saber cómo decirlo cómo transmitirlo cómo ponerlo cómo exponérselo a las demás personas pues simplemente deserta porque siente que no es suficiente a ese problema me refiero no como al de estar dentro de un grupo Pues es que bajo el escenario que plantea si justamente tiene motivación él va a tratar de romper sus barreras para insertarse Pero yo creo que más tratar de romper las barreras yo creo que también son ejercicios de empatía ¿no? O sea, son ejercicios de empatía entre grupos para que esas personas sean capaces de romper esas barreras O sea, justo y no sé si la universidad se ha convertido en un grupo de terapias ¿no? Así de tengo miedo me siento triste con el mundo Pero o sea, sí creo o sea, sí o sea, sí creo que o sea, como una especie de este de fuck up nights ¿no? donde la gente llegaba y contaba así como la he regado ¿no? Y entonces todo el mundo empatiza ¿sabes? con ese de tú tienes miedo yo también tengo miedo o sea, creo que son ejercicios empáticos no sé bien cómo no sé desde dónde o sea, no sé desde qué lugar no sé si es desde la escuela porque repito o sea, no sé si esto es una terapia de o tal vez sí o tal vez la universidad sí se vuelve una terapia ¿no? ¿por qué no? Pero sí o sea, creo que más bien son como ejercicios empáticos ¿no? para que la gente sea capaz de decir sí pues sí sí voy sí puedo sí lo voy a hacer no sé Pues quizá también está asociado a la manera en la que estamos educados porque yo no pensaría que la universidad tiene que ser este lugar donde es bueno hablar del miedo pero yo creo que la universidad tendría que desarrollar ciudadanos que justamente tengan habilidades de imaginación de inspiración proactivos y que vean donde hay algo oscuro un área de oportunidad pero desde la realidad Claro claro sí o sea sí es como si viene mi alumno y me dice tengo miedo y yo le digo no pues yo también está cañón pero sí entiendo yo creo que más bien son como ejercicios empáticos ¿no? desde desde todos lados y también como para también romper esa rigidez academicista o académica que la verdad siento que nos ha hecho mucho daño en muchas cosas no sé ese tema de jerarquización está bien fuerte pero pues y creo que como profesores también tenemos la responsabilidad de abrirnos a nuevos diálogos nuevos métodos de escucha porque muchas veces en efecto las personas más introvertidas o que les cuesta trabajo decir las cosas tienen muchas cosas que decir entonces ¿cómo facilitar esos procesos para que exista confianza dentro de los grupos para que las personas que no hablan tanto puedan hablar pero otra vez y no solo hablar o sea a veces el dibujo hay muchas herramientas que tal vez te ayudan a expresarte y si alguien no quiere hablar pues está bien que no hable pero entonces tal vez puede dibujar o tal vez encontrar otros medios dentro de los cuales también puedan expresarse o expresarnos ok es más una pregunta es más una pregunta regresando al tema de pues innovación social el clima tan como caótico que tiene Latinoamérica se presta mucho como que las soluciones que podemos dar como diseñadores puede que nos implementen ¿no? y justo esto era la pregunta ¿se han topado alguna vez con alguna solución de innovación social que no puedan por alguna razón aplicar ya sea porque hay mucha burocracia o porque no se los permite el sistema? sí a cada rato probablemente es lo más común bueno y también ¿cómo se lidia con eso? o ustedes como diseñadores ¿qué opinión tienen? ¿qué se puede hacer? digo porque nosotros estamos prontos a insertarnos como en el campo laboral y a los que nos interesa como esta parte social sabemos que nos vamos a enfrentar como a mucha burocracia a muchas soluciones que no se van a poder llevar a cabo ¿cómo lidian a lo mejor con esa frustración o con que las cosas así se lleven a cabo a largo plazo? para empezar tolerar la frustración es algo fundamental ya hablamos del caos y de la incertidumbre también entonces ¿cómo tomar esto a tu favor? pues creo que si la motivación es fundamental la técnica también no nada más es querer cambiar las cosas sino saber en qué eres bueno y cómo depurar tus habilidades técnicas para poder ser mejor entonces también no solo confiar en las buenas intenciones sino tener herramientas técnicas cognitivas y digamos relacionales para poder sacarle el mayor provecho a lo que sea que hagas a tu motivación pero también creo como un poco romper el esquema este tradicional de la escuela porque creo que a mí me no me gusta nada cuando de pronto tengo clases semanales y regreso la próxima semana veo a mis alumnos y les digo ¿qué pensaron? nada entonces como o sea ¿neta? es un proyecto de innovación social en donde estamos buscando que pues que no vienen aquí a darnos gusto a los profesores o sea si realmente te interesa tu carrera y te realmente tú escogiste ese tema y tú es porque pensaría que saliendo de la clase te vas a ir pensando en esto y lo vas a poner a prueba y lo vas a hablar con tu mamá y con tu pareja y con con el señor de los tamales o sea si realmente te interesa pues buscas la manera y le das vuelta y tal vez justo pensar que muchas veces no queremos compartir nuestras ideas porque tenemos miedo a que nos las vayan a robar entonces asumir que tus ideas están incompletas y que en el momento que las compartas estás no, en el momento de verbalizar tus ideas le estás dando valor a tus ideas porque estás pasando de una idea completamente intangible a un concepto a un vocablo a un diálogo y entonces buscar que en esos diálogos se vaya vaya o sea justo en ese caos que es yo se lo voy a platicar al señor de los tamales no tengo idea que me va a decir tal vez me va a decir una tontería tal vez me va a dar tal vez esa tontería que me dice me lleva a otro mejor idea o tal vez resulta ser que él tenía la palabra o la respuesta de lo que me lleva meses torturando entonces en vez de pelear contra el caos y pensar que tú vas a lograr solucionar el problema pues más bien a tomar ese caos a tu favor y navegarlo entonces pues y si va a ser frustrante muchas veces si pero pues si quieres algo a prueba de errores entonces pues no sabría que recomendarte porque creo que en cualquier profesión incluso en las que están super estructuradas como la contabilidad como la contabilidad que tiene un marco procedimental completamente estructurado y que permite digamos identificar facilita la colaboración en términos de que tú sabes que esperar de otro los abogados donde sabes que necesitas un abogado penalista en el momento que tienes que trabajar en un tema penal entonces ahí la colaboración ya está estipulada porque ya están las reglas escritas desde antes en el diseño no entonces parte de la búsqueda del diseñador es procurar esos digamos ir tomando o sea ir escribiendo tu metodología conforme la haces y eso es algo que pues que eventualmente si eres capaz de diseñar objetos pues de pronto esa capacidad de abstraerte de la realidad y poder proyectar ideas que no existían previamente tendrás que encontrar otros espacios dentro ahora tal vez de la estructura de tu empresa o de no de emprendimiento y también se puede innovar ahí en los procesos no solo en los productos bueno nada más complementando de manera muy breve cómo lo pueden lograr dejar de pensar en trabajar de manera individual acercarse a otras personas que justamente tienen los mismos intereses porque eso puede ser un punto para convencer al otro puede ser bueno no sé si para convencer pero trabajar bajo metas concretas y eso puede ser también dentro de una comunidad que juntos vayan identificando esas áreas de oportunidad y desarrollándolas desarrollándolos en soluciones tangibles ok bueno pues estamos dando terminada nuestra presentación del libro pero antes ya les repartió la maestra Brenda unos boletitos de la rifa del avión no es cierto es de la rifa de los libros entonces los pueden abrir por favor para saber eso Manuel y Jimena a ver entonces envío otra ok sí claro por favor bueno esperemos que sea de utilidad este libro muchas gracias presentación del libro bueno bueno no nos resta más que agradecer a todos ustedes que pudieron acompañarnos que vinieron a la presentación seguramente a los que nos están viendo también vía la transmisión muchísimas gracias Diego y Juan Carlos por el infinito esfuerzo que representó esta publicación en todos los ámbitos muchas muchas gracias los esperamos más seguido en la unidad Guajimalpa y bueno muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias 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 gracias